¿Cómo valora la Junta de Castilla y León los resultados de la estrategia Pericles de Lista de Espera? ¿Mal, regular o rematadamente mal? Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Sabe su señoría que el plan de reducción de demoras tiene una vigencia 2016-2019. Por tanto, sus resultados creo que deberíamos esperar los globales al año 2019 para darle la contestación en toda su extensión a su pregunta. De momento tiene cuatro meses de recorrido, perdón, cinco meses de recorrido, cinco y medio. Los resultados naturalmente no son los que pretendemos alcanzar en el año 2019 porque, como su señoría sabe, nos encontramos en el año 2016. De momento, los primeros datos son alentadores. Este no es un plan que pretenda dar empujones o hacer un plan de choque frente a las demoras. Partimos de una situación en la que las demoras quirúrgicas y para consultas y pruebas tienen unos niveles que son relativamente importantes. Son inferiores a la media del Sistema Nacional de Salud y lo que hemos pretendido es establecer un conjunto de medidas estructurales que tienen que ver no solamente con el incremento de la actividad, sino también con la manera en que se gestiona la demanda de asistencia sanitaria, establecer prioridades de pacientes, mejorar la implicación de los profesionales en la gestión de estas actividades y mejorar la información. De todo ello, de momento, resultados alentadores y, finalmente, ese compromiso más global, pues tendremos que esperar a dar un poco más de tiempo a desarrollo al plan Pericles. Como sabe usted, todavía vivimos en el año 2016. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Martín Juárez. Sí, gracias, señora presidenta. Señor consejero, sé que estamos en el 2016 y sé los datos que había en el 2011. O sea, que de abril a agosto, a septiembre, perdón, han pasado cuatro meses, pero de lo anterior han pasado cinco años y se han multiplicado y, desde luego, no solo no son alentadores los datos, sino que son demoledores. Yo, por atenerme a las noticias de hoy, quiero celebrar que los profesionales sanitarios, una vez más, salven la cara y le permitan sacar pecho al señor Herrera y a usted, que no tienen ningún mérito. En lo que sí tienen mérito es en que tienen que dar respuesta a que las listas de espera son un drama, señor consejero. No son alentadoras, son un drama. Son el gran punto negro de la sanidad pública de Castilla y León. Son la muestra del daño irreparable que han hecho los recortes. Son un indicador del deterioro de la sanidad pública y de la calidad de la asistencia. Son una barrera infranqueable para miles de personas. Son un peregrinaje tormentoso para miles de enfermos. Señor consejero, usted tiene que recordar que han fomentado los seguros privados. Por algo será, porque ustedes le están diciendo a la gente, quien pueda pagarlo, que se busca la vida y los demás que sufren y se resignen. Mire, después de la estrategia con Pericles y Sinel, tenemos 32.000 enfermos que esperan una intervención quirúrgica 90 días. Tenemos 111.000 que esperan la consulta con un especialista. 52.000 en 2011. ¿Recuerda el 2011? Tenemos 15.000 que esperan una prueba diagnóstica. 2.300 en 2011. ¿Eso es alentador o es demoledor? Señor consejero, usted nos hizo todo un espectáculo de fuegos de artificio, de publicidad y de propaganda engañosa en el mes de abril. Pero es una estrategia que no sirve para nada si no va aparejado de revertir los recortes, si no va aparejado de recuperar todos los profesionales sanitarios perdidos, si no va aparejado de dimensionar las plantillas y utilizar nuestro potencial en los centros sanitarios mañana y tarde, si no va aparejado de un compromiso de plazos, de recursos, de financiación y de compromiso serio para unos plazos razonables. En esto sí que son ustedes los auténticos protagonistas. No en sacar pecho por el mérito de los profesionales como ha hecho al inicio de la sesión el señor Herrera. Eso se les da bien. En esto, que sí que son ustedes los responsables del sufrimiento de la gente, desde 2011 aquí han multiplicado el sufrimiento, tienen la obligación no hasta el 2019, antes de empezar 2017, de dar una respuesta a los problemas de salud de los 150.000 ciudadanos de Castilla y León que quieren una respuesta, porque esa lista tiene nombres, tiene apellidos y tiene circunstancias de vida seriamente deterioradas. Gracias a ustedes. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Veo que no le interesa hablar de Pericles. Yo le hablaba del año 2019, usted se vuelve al pasado, al año 2011, parece muy bien, y hace referencia a lo que llama la noticia de hoy. Yo le pido, dígalo con claridad, la sanidad de Castilla y León es calificada como una de las mejores de España. Dígalo o no diga, la noticia de hoy. Perdón, señora Martín, usted ha tenido su turno, perdón un momento, consejero, es que tienen cada uno su turno y se empeñan en interferir cuando está el que les contesta en uso de la palabra. Le ruego que guarden silencio, porque luego le va a volver a tomar la palabra, señora Martín. Continúe, consejero. Sí, lo puede decir claramente. Sea orgullosa de la sanidad de Castilla y León, por el motivo que usted quiera. Usted dice, los profesionales son los que nos salvan la cara. Pues claro, porque eso es lo importante de la sanidad. Pero, en fin, hablando de la noticia de hoy, como usted dice, es decir, que nuestra sanidad está reconocida como la cuarta mejor de España, ese informe incluye datos del número de médicos, del número de hospitales, del número de camas, del número de quirófanos, que en algo habrá tenido que ver el gobierno de Castilla y León. Desde luego lo importante son los profesionales. Y fíjese usted, el dato de hoy, como usted dice, también habla de listas de espera. Cada vez que conocemos un informe, la valoración que tenemos de nuestra sanidad es relativamente positiva. Los suyos son demoledores catastróficos siempre. Esto es muy difícil de entenderse con usted de esta manera. Yo le puedo decir que desde que hace cuatro meses ha empezado a funcionar Pericles, la lista de espera quirúrgica ha mejorado en 11 hospitales, ha empeorado en dos y está igual en uno, en estos últimos cuatro meses. Es un dato que tenemos que mejorar y que vamos a mejorar. Pero, desde luego, coincido con usted. Nuestra sanidad, su funcionamiento, sus resultados, su éxito en el día de hoy se produce gracias a los profesionales. Yo lo que le pido es que no denigre nuestro sistema sanitario, critiqueme usted a mí, critique al gobierno, pero no lance esos mensajes catastrofistas sobre la sanidad, que no tiene ningún sentido, porque después el barómetro sanitario, este tipo de informes, le quitan a usted la razón, sobre todo esa razón tan radical en los términos en los que usted lo plantea. Sea un poco ecuánime, pídanos cuentas y propónganos medidas de mejora. Yo creo que ese es el camino. Muchas gracias.